¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Giovanni! En la sesión del día de hoy vamos a aprender sobre las divisiones, su significado, sus partes y cómo resolverlas. La división es una de las cuatro operaciones básicas de las matemáticas, que consiste en determinar cuántas veces cabe un número sobre otro número. ¿Sabías que la palabra división viene del latín divisio? ¿Qué significa separar en partes iguales? Una división está formada por cuatro elementos, de los cuales el primero es el divisor. Esta es la cifra o la cantidad en la cual dividiremos según el número que nos va a indicar el dividendo. Por su parte, el dividendo es la cantidad que queremos repartir y por la cual vamos a realizar la división. El cociente va a ser el resultado de nuestra división, mientras que el residuo o el resto será el número que nos va a sobrar de la división. Tenemos las siguientes cantidades, 225 y 7. El 7 sería el divisor, es decir, la cifra por la cual dividiremos, mientras que 225 sería el dividendo, es decir, la cantidad a repartir. La división queda de esta manera. Tenemos que buscar entonces un número que multiplicado por 7 nos dé 22 o se acerque a 22. En este caso sería 3, 7 por 3, 21. Restamos 21 a 22, nos queda 1. Entonces bajamos el 5. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 7 nos dé 15 o se acerque a 15. Sería el 2. 7 por 2, 14. Restamos. 14 a 15 nos queda como resultado 1. Y pensarás, hasta ahí llegó la división, pero podemos continuar el proceso. Colocamos un punto decimal. Entonces ese 1 se convierte en 10. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 7 se acerque a 10 o nos dé 10. En este caso sería 7 por 1, que es igual a 7. Y le restamos 10 menos 7. Nos va a quedar como resultado un 3. Podemos bajar nuevamente un 0. Y ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 7 se acerque a 30 o nos dé 30. En este caso sería 4. 7 por 4 es igual a 28. Como ves, es muy sencillo realizar divisiones. Pero es muy importante que te sepas las tablas de multiplicar. Así que te invito a que las repases para que estas actividades no se te compliquen. Hay otros métodos para realizar las divisiones. El que acabamos de observar es el algoritmo tradicional. Podríamos emplear el siguiente método para resolver la división que acabamos de hacer. Es decir, buscar múltiplos del 7 hasta encontrar 1 igual o menor que el 225. En este caso, pues sería el número 32, que nos da como resultado 224. Es decir, 7 por 32 es igual a 224. Ahora esos 224 se los restaríamos a nuestro dividendo, 225. Y nos queda como resultado 1. Si nos piden punto decimal, pues colocaríamos un 0 y haríamos lo propio. Buscar un número que multiplicado por 7 se acerque a 10 o iguale al 10. Y ves que es muy sencillo. Podrías implementar algún otro método que te hayan enseñado en tus clases. Las matemáticas y las divisiones son muy fáciles. Hasta aquí el video de hoy. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!